¿Quién se enoja más mirando fútbol? Yo ya no te enojas. No, no me enojo tanto. Antes sí, estuve preso. ¿Priso? ¿Por qué? De adolescencia, década de 90. ¿Después del barman? Antes. En Uruguay había una promoción con la famosa gaseosa de etiqueta roja. Con tres talpitas de eso. Las canjeabas y entrabas a ver los partidos. Te daban una entrada. Claro. Pero tenía un stock. Entonces se armaban unas colas gigantes. En la cancha de la laguna. En el estadio. Ya cambiabas con las tapitas al estadio. Las canjeabas ahí. ¿Estadio de...? En el estadio, en el estadio Centenario. En el Centenario. Sí. Llegamos a la boletería. Se cierra la boletería. Se agotó el stock. No llegué. Partido de mierda. Peñalos Rampla. Y bueno, con el amigo que íbamos siempre, entramos a girar por el alrededor del estadio para ver si podíamos romper algo, entrar. Y empezamos a patear puerta. Delata. Pasó a la policía. Vengan niños. Tenemos 15 años. Preso. Y la comisaría está en el estadio, abajo, la novena, abajo de una tribuna. Entonces escuchamos. Escuchamos seis goles, me acuerdo. Ah, fue un partidazo. Fue un partidazo. Peñalos ganó 4 a 2. Lío Baro. Tuvimos cinco horas arrestados ahí. Vino mi vieja. Lío. Eras muy fanático. Sí, muy fanático. Muy, muy fanático. Sí. Y con los años cede un poco, ¿no? Esa historia del fanatismo para todo el mundo. Sí. Yo creo que, yo ahora disfruto, disfruto de cuando ganamos y no sufro tanto cuando perdemos. ¿El jugador uruguayo preferido? Eh, bueno. El jugador es Francescoli. Francescoli. Para mí. Y soy de Boca. Francescoli. Para vos. Te tengo que decir de dos. Como magia, sí, y emoción total, vengo Chega, que es un peñarol, un quinqueño, todo. Sí. Gol en la final de la Copa América contra Brasil en el 95. Y después, a nivel de selección, Forlán. Forlán. El Forlán de 2010, lo pongo ahí. Que fue el mejor jugador, el goleador. Y Suárez es una bestia. Suárez es una bestia. Cavani, un jugador también. Muy, muy, muy enorme. Pero Forlán y Francescoli son como más uruguayos, además, ¿no? Son bien uruguayos, ¿no? Son representantes de la cultura, del espíritu uruguayo. Bien diferentes entre ellos, pero sí, cada uno en su momento dejó algo muy importante para no solamente la gente del fútbol, sino a nivel también humano y social. TACAHÊNNNNNNNNNN Gracias.